Los 5 mejores metros digitales del mercado Compré el telemetro Laser Ammatec para mis proyectos de carpintería y ha sido una gran adquisición. La función de autocalibración asegura mediciones precisas en todo momento, y las dos burbujas de niveles hacen que sea fácil de nivelar. También me gusta la opción de silencio para usar en un ambiente tranquilo. Es genial que tenga memoria para guardar 99 datos y poder revisar las mediciones más tarde. En general, muy contento con mi compra y definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que necesite un telemetro láser confiable para su trabajo. He adquirido el medidor Laser de distancia 50M de 1000S y estoy impresionado. Con dos niveles de burbuja y una pantalla LCD de cuatro líneas, es fácil de usar y leer. Además, es portátil y viene con una batería incluida. Lo he utilizado en múltiples proyectos de construcción, y me ha ahorrado mucho tiempo al eliminar la necesidad de medir manualmente y hacer cálculos. Es impresionante lo preciso que es el láser para medir distancias. Sin duda, recomendaría este medidor láser a cualquier persona en busca de ayuda en la medición. Este medidor láser es lo mejor que he probado. Tiene una gran precisión y una amplia capacidad de medición de hasta 50 metros. La pantalla LCD de cuatro líneas es muy clara y fácil de leer. Además, cuenta con la función de memoria de 99 conjuntos de datos, lo que hace que sea muy práctico para el trabajo de campo. Me encanta que el medidor tenga la opción de medir en metros, pies e incluso pulgadas. El diseño portátil con burbujas incorporadas lo hace fácil de transportar y, por ser IP54, es resistente al polvo y al agua. Recomiendo totalmente este medidor láser a cualquiera que necesite una herramienta de medición práctica y precisa. He estado usando el telémetro láser Ipsx por un tiempo y estoy muy satisfecho con su desempeño. La pantalla LCD retroiluminada es fácil de leer y los cálculos de distancia, área, volumen, pitágoras, adición y sustracción son precisos. Además, el hecho de que sea recargable por USB es una gran ventaja para mí. El diseño portátil es perfecto para llevarlo en la caja de herramientas y es silencioso, evitando cualquier interrupción en el trabajo. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que necesite mediciones precisas en su trabajo diario. Recientemente compré el tape medidor láser de T10-40M y estoy sorprendido por su precisión y facilidad de uso. Es muy útil para medir distancias, ya sea para proyectos de construcción o para trabajos de bricolaje en el hogar. Además, su capacidad de recarga hace que no tenga que cambiar las baterías con tanta frecuencia. La función de medición en continuo es excelente para mediciones de larga distancia. Realmente recomiendo el tape medidor láser a cualquier persona que necesite un dispositivo de medición preciso y confiable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.